¿Qué es la posibilidad o imposibilidad de retener las imágenes y fijarlas en la memoria? Protografías es una exposición que hace dos años se presentó en el Banco de la República, en Bogotá, y que parte de una articulación de varios momentos de mi trabajo pensados por José Roca y María Wills. Con esta exposición, Oscar Munoz nos invita a nos interroger sobre nuestra relación a la imagen, a qué es una imagen, a cómo nace y muere una imagen. Y nos muestra finalmente que una imagen, una forma, es siempre algo vivo y relacionado a otra forma, a otra imagen, que hay una interdépendencia y que una imagen que dispara y deja la place a una imagen que está en el punto de aparecer. Y esta exposición, que ahora es un poco más pequeña de lo que se presentó hace dos años en el Banco de la República, pues la presenta el YEPOM aquí, pero que conserva, digamos, como la estructura, los capítulos y el desarrollo, digamos, como de la idea. Incluso incluye una obra nueva comisionada también por el YEPOM y por el Museo de Monterrey de México, que se llama El Coleccionista.